Señor, tú eres mi primer Amor, pues tú me encontraste sola y sin amor A ti fue el primero que yo di, mi amor Porque tú me hallaste, me amaste, me cuidaste, me diste la salvación Por eso yo te amo, mi Señor, por eso yo te canto a ti también Y siempre yo te alabo, mi Jesús, tú eres mi primer Amor